La mujer perdió la vida en un siniestro registrado en el Cantón Milagro, provincia de Guayas. Una segunda persona resultó herida en el percance. Veamos. Un motociclista perdió el control y chocó contra el parterre central de esta avenida, en la ciudadela Bellavista, en el oeste del Cantón Milagro. Como consecuencias del accidente, el hombre resultó herido y su acompañante, quien salió despedida del vehículo, perdió la vida. Dos personas sobre la calzada, después de la alerta del éculo de once. El acompañante fue trasladado por la ambulancia del cuerpo de bomberos que nos colaboró en el punto, trasladado hasta el hospital León Becerra. Venían, pero todo a velocidad, y se cogieron y vinieron, que se cogieron, se dieron duro aquí, salen volando, cuando en esa área la chica corre, sale volando en ese árbol, en ese árbol coge y le bota. La mujer, identificada como Bexaida Orejuela, de 21 años, falleció casi en el instante. Se presume que el exceso de velocidad habrían tenido que ver con la pérdida de pista. Llegan los policías y después llegan los vigilantes. Nadie la venía siguiendo. Lo que pasa es que venían, mareados venían. Mareados, mareados. Agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito llegaron al sitio de la tragedia para esclarecer las causas. Informó Jorge Salazar.